Hola, ¿qué están? ¿Cómo están todes? Bueno, en esta oportunidad lo que vamos a hacer es trabajar con una herramienta, Pick to Chat, lo que vamos a hacer es entrar con nuestra cuenta de Google. Bueno, vamos a poner que no aparece la opción, por aquí. Estas funciones siempre están en muchas de las aplicaciones justamente porque lo que quieren es después venderte y demás. Y es como una especie de registro. Vamos a decir que no gracias. Enviar. Y en principio ya estaríamos acá justamente con esto. Ya estamos para crear un nuevo Pick to. Crear nuevo. Le decimos que infografía, que es lo que ustedes tienen que hacer. Una infografía entre las múltiples opciones. Y acá están, como siempre, pasa casi en todos estos casos. Es muy parecido a Canva, por otra parte, si lo han trabajado. Empezar desde cero o trabajar algún tipo de infografía. Usar una plantilla que ya esté. Pueden ver, inclusive, hacer una especie de preview, de vista previa, donde nos muestra cómo nos quedaría nuestra plantilla. Por ejemplo, le ponemos usar. Vamos a ver si encontramos algo más atractivo. Acá tenemos justamente la plantilla. ¿Sí? Para guardar los cambios. Importante. Para hacer un preview, para ver cómo va quedando. Para bajar y para compartir. Ya vamos a ver un poquito más adelante todo eso. Se pueden, son imágenes propias de la computadora, por supuesto. Ahí está la opción bien fácil. ¿Sí? Desde acá. Claro que, si subimos imágenes, si ustedes se fijan, acá dice 162, ¿sí? 12GB. Fuera, dice, de los 100 MB usados. Una vez que pase eso, se va a hacer, ¿sí? De imágenes que superan los 100 MB para todo uso, para todas las plantillas que vayan a utilizar. Porque justamente ahí es donde les va a pedir, digamos, que paguen si han utilizado más de esos 100 MB de imágenes. Con lo cual, hay que hacer un uso, digamos, muy racional, digamos, muy administrado de lo que son las imágenes de subir. Acá yo subí una de muestra, ¿sí? Pero podríamos subir otras del mismo palo. Así, por ejemplo, fíjense cómo va cargando, ¿sí? Ven que se va incrementando cada vez más. Y lo que tenemos es esta posibilidad de situarlo, fíjense que aparece en gran tamaño, y esto lo que vamos a hacer es reducirlo y arrastrarlo a una posición que sea más o menos razonable. Esto yo lo trabajé a propósito para ver lo que es el background, digamos. Fíjense que estamos en bloques. Ahora les voy a comentar esto de los bloques, que es muy importante. Pero si quisiéramos tener para este bloque el fondo blanco, ¿sí? Y quedamos en los distintos fondos, ¿sí? ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Va cambiando los bloques de acuerdo a cómo nosotros los asignamos en esta barra lateral, ¿sí? Lo mismo pasa con el tema de colores, la paleta, digamos, de opciones, ¿sí? Esta es original y esta pueden ser otras opciones. Trabajaría en esta paleta de colores. Tenemos texto, ¿sí? Texto como tiene camas, ¿no? Siempre textos que están como formateados ya disponibles, preseteados para que uno introduzca, ¿sí? Múltiples opciones, ¿sí? Algún tipo de herramientas, los típicos, por eso se llama VictorCharts, los Charts son estos. Justamente elementos gráficos para hacer estadísticas, para hacer infografías, ¿sí? Lo que son mapas, videos, tablas, ¿sí? Todos elementos que pueden ser agregados, ¿sí? Si uno quisiera, digamos, un video, le pondría ahí la dirección, ¿sí? Del video de YouTube, por ejemplo, insertaría video. Ahí estamos con lo que sería esta paleta de componentes que ya más o menos hemos visto, ¿sí? Después hay, obviamente, que hay formas, ¿sí? Como siempre tienen estos casos. Los componentes gráficos, digamos, listas, timeline, ¿sí? Todas formas que tienen que ver con los diseños que ustedes puedan llegar a elegir para realizar acá en estos que son como los componentes de diseño, ¿sí? Tenemos ilustraciones, múltiples, ¿sí? Fíjense toda la cantidad de opciones que hay. Podemos subir algún tipo de fotografía, lo que pasa es que para ahí, para una infografía, una fotografía señalablemente a punto de extraño, se puede subir también de esta aplicación, ¿sí? Que ya están preseleccionadas para eso. Pero nos quedaríamos... Después tenemos también esta opción, PhotoFrame. Son como recortes ya, ya predefinidos, e imágenes de infografías, ¿sí? Fíjense. Pero este es un poco más interesante que el anterior. En la medida en que están ya con unas formas predefinidas que se pueden llegar a utilizar. Entonces, en las imágenes que nosotros ya tenemos, podríamos agregar, ¿sí? Si la imagen fuera más recortada, obviamente que no entraría toda la... No entraría bien la imagen tal cual entra este que era cuadrado, sino que entraría con... Con la imagen recortada tal cual está en ese marco. Lo que es, esto es un frame, es un marco. Bueno, después obviamente que todo lo que... No hace doble click y todo esto es editable. Para que ustedes pongan lo que quieran. ¿Sí? Todos estos elementos son editables, con lo cual... Podría eliminarlos, cambiarlos de lugar, reasignarlos... ¿Sí? Absolutamente editables. Todo es editable. Uno podría situar los elementos donde les parezca y editarlos en función de lo que quiera hacer. Y acá lo importante de esto es que tienen esta barra de herramientas por bloque. Esto es un bloque. Un bloque, ¿sí? Fíjense cómo se corren las herramientas de acuerdo a lo que estemos. Todos son bloques distintos. Si yo quiero, puedo escribir otro bloque más. Lo puedo eliminar. Puedo eliminar los bloques que ya tengo. ¿Sí? Y los puedo desplazar del lugar. Por ejemplo, si yo me voy para abajo, este que está en el 1. Se va a ir al 2. Pero puede ser que lo que va a bajar nomás iba a pasar al 3. ¿Sí? Bueno. Y acá ya sería para configurar las formas, ¿sí? El white y el height, digamos, que tiene que ver con el túlico y la anchura. El número de píxeles que queremos darle. Si queremos medirlos en píxeles o en milímetros o en in. Digamos que son todas medidas distintas. Y acá tenemos, si queremos, por ejemplo, que esté más vertical. O que esté en la escape, que es horizontal como está ahora. ¿Sí? Después, digamos, si queremos que esté más tamaño carta, a 5, a 4. Estas son distintas formas de visualización. De pantalla, screen. La 4 a 3. La 16 a 9, que es la white screen hoy por hoy, digamos, que se usa. Pero son todas cuestiones de configuración que no tocaríamos en principio. ¿Sí? Si quieren esto pueden llegar arriba de todo. Y acá lo importante. Cuando le decimos que quiero una que ya tengo terminada mi infografía, la quiero bajar. ¿Sí? Y me dice que, bueno, obviamente, en png, para bajarla en PDF, ¿sí? O para PowerPoint. Tengo que pagar. Tengo que pagar. Normal. Medium. Lo podría, digamos, decir hasta ahí. ¿Sí? Medium. Y voy a bajar un download, digamos, en png, Medium. O sea, de mediana calidad. Esto se va a procesar. Y nos va, en las descargas, a hacer justamente una descarga de nuestra infografía. ¿Sí? Lo que siempre es interesante por ahí, y nosotros lo queremos utilizar justamente en relación a lo que es el ThingLink que vimos en la primera. ¿Sí? Si decimos que quiere hacer esto público, para que lo haga todo el mundo. Le ponemos un nombre. Lo firmamos. Ya está para público. Y podemos hacer una copia. En este caso, si quisiéramos en beber código, esto es lo más importante. O copiar el enlace. Si quisiéramos el código enbebido, copiamos el código. Y esto es lo que después podemos introducir. Tanto esto como el enlace. Es lo que podemos introducir en el ThingLink que tenemos ya como madre. ¿No? Esta sería la ficha técnica del componente 2. Y le insertaríamos. Ustedes verán cómo. En qué momento aparecería insertado. En lo que es el componente 1, que es la ficha madre, digamos, el ThingLink. La plantilla madre donde todo parte. ¿Sí? Bueno. Eso es todo por ahora. Bueno.